hola mis pequeños fans de ninjas hola chicos y chicas aquí estamos con la cristina y los gunis hay que nunca decimos muerte nunca decimos muerte pues eso que estamos estamos de excursión por barcelona barcelona tiene pequeños tesoros que vas encontrando por ahí el otro día encontré este parque ¿cómo se llama el parque? no lo sé algo de la casa no me acuerdo no sé pero hay una fuente que se llama cascada de la fondo al gato que es la fuente del gato y nada os digo vamos a hacer un pequeño porque se van encontrando pequeñas joyitas vale es un parque así donde estamos en Montjuic hemos llegado algún trocito que esto es un roseral de rosas vale pero no hay ni una rosa y estamos en una fuente que pone el centro de cría de anfibios o algo así entonces voy a hacer un cambio de cámara yo lo voy a enseñar es un charco con renacuajos veis esos puntitos negros eh mira 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 es en renacuajos y está y está todo lleno por ahí hay mucho más pero por el reflejo del sol no se ve si te pones aquí mira no refleja mira veis ahí vamos a movernos es una fuentecita estoy intentando ver si hay alguno con patas ya es que quiero ver alguno a ver si se mueve es que se mueve muy poquito mira se está moviendo ahí ya pero esto no enfoca todo eh hay algunos que parecen renacuajos pero son hojas eh mira 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 hay uno que se está moviendo por allí por allí por allí pero allí hay otro es curioso nunca había visto renacuajos en serio en serio ahora por eso está tan flipado con ellos por eso está tan flipado con ellos yo los iba a cazar cuando era pequeño ay mira ya hay uno que parece no sé si es un pez así como alargado ese es ese ese es muy alargado ese no sé si es un pez no es una especie de larva de no tiene que ser una larva de la velula por las patas que tiene la cabeza que tiene tiene que ser una larva de la velula ese es ese largo de ahí claro que tampoco puedo hacer no puedo acercarme mucho porque esto así te vas a caer claro a ver si puedo hacer zoom no se ve bien pues parece una larva así eso es ese ahora que estoy con la cámara en el móvil y es lo que hay eh osea no me pidáis más bueno a ver mira te lo voy a hacer así osea mira 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 hay uno que está está subiendo para arriba ya se Cristina está flipando nunca había visto no nunca había visto osea bueno pues vamos hasta aquí atrás ya no venga ya ya venga dejamos dejamos bueno a ver antes de no espera que cambia 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 cambio cambio nunca había visto de la cuajos eh venga para abajo no te rías de mí te tira para abajo bueno vamos a caminar vamos a seguir caminando por aquí por el parque este pues eso esta es una pequeña joyita pero lo que quería comentaros es que a partir de otoño vale vamos a ver el canal va a seguir bebiendo videojuegos y tal pero me vamos a partir de este otoño cuando acaba que el veranito y demás y se hagan ciertas circunstancias que estamos intentando que salgan vale nuestra intención es hacer un recorrido por pueblitos de cataluña por los pirineos y demás hacia una especie de tour no bueno que nos iremos de excursión y nos grabaremos básicamente si pero en plan tour por ciertos sitios de los pirineos y por eso digo que la larva se parecía muchísimo a esa aliviana roja bueno vamos a seguir caminando aquí no aquí no hay rinacuajos no aquí no hay rinacuajos aquí hay un estanque con nenúfares lo que se está viendo es caracoles caracoles de mar es verdad hay caracolillos de mar bueno pues eso que la nuestra intención es esa de que pero yo quería enseñar una cosa que cuando lo he visto digo uy esto parece residencial mi intención es esa que cuando hagamos esos tours de los pirineos de cataluña haremos videos vale con una cámara un poquito mejor osea con las cámaras que tenemos si nos iremos con cámara y con las cámaras que tenemos y demás mirad no me digas que esto no da yuyo esto es resident evil total si si es resident evil total mira dos zombies osea vamos por ahí o que? por ahí o por ahí hay un... a ver a ver tomamos el camino de la mansión de resident evil o tomamos el camino con el niño zombie vamos a mirar por ahí yo creo que de aquí se sale del parque bueno pues eso que iremos haciendo en el canal en una sección bastante seguramente sea más larga más que haya más de esto que videojuegos pero a ver de las dos cosas por supuesto a ver si vuelvo yo a hacer videojuegos y lo que haremos es eso osea mostrando sitios bonitos y escondidos de cataluña y de los pirineos no solamente cataluña bueno no tan escondidos escondidos para nosotros habrá más sitios que no sean cataluña no? pero bueno empezaremos por cataluña que es lo que tenemos más cerca y ya está osea era lo que te voy a decir y Cristina ahí ahora Cristina cuando apague va a ir corriendo los rindacuajos y se va a quedar una hora con un palito ahí no nos cojas con el palo no nos molestes con un palo eh no, esta es la salida ya si, esta es la salida esta es la salida vamos por el niño zombie vamos por el niño zombie que se está acercando peligrosamente que rol nuestro cerebro menos mal que se acercará y dirá una cerebro y se marchará osea lo que tienes por ahí y se marchará bueno pues eso Alan si vemos algún otro truco interesante un cosito más tal ahora Cristina se va a ir al rindacuajos que no nos molestes con un palo eh que está muy tranquilo que no no nos va a molestar ya está ya ha visto lo rindacuajos ahora apague y echa a correr ya verás que una niña hemos encontrado la fuente del gato a ver si se ve que lo tengo puesto al revés tiene una carita de gato que se llama así el resto ahí yo normalmente supongo que si pulsas a ese botón sale agua pero ya he pulsado yo nada pero no sale agua esta tiene una canción esta de Caciaso ela eeeh titiletititititititititititititititititi osea sabes a cuánto te refieres pero esa no es la musiquita ya 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 es que yo toda mi vida viviendo aquí y me enseñaba en el colegio una canción popular ¿no? que se llama La Fonda el Gato Y nunca había visto el narco. Y nunca había visto el narco. Y que la canción suya dice Bajando al fondo del gato, una novia, una novia. Bajando al fondo del gato, una novia y un soldado. Viene a decir como bajando de la fuente del gato una chica, una chica. Bajando de la fuente del gato una chica y un soldado. Pues aquí está la fuente del gato. Y yo toda mi vida preguntándome dónde carajo está la fuente del gato. Pues aquí. Ahí me ha encontrado. ¡Por fin! ¡Ha encontrado a mis tres tantos! ¡Ha encontrado la fuente del gato! Y Renacuajos. ¡Y Renacuajos! Y esto es como una especie de mirador. Que aquí le faltan unas mesas de merendero y chimpún. Y fíjate, está todo lleno de árboles. Luego dicen que no hay unas bailas en Barcelona. Estamos en Barcelona, ¿eh? Sí, sí, en el centro de Barcelona. Estamos muy cerquita de donde se hace el Salón del Manga. Este año se hará en diciembre. Tenemos que pedir... ¡Diciembre! Sí, está en diciembre. Tenemos que pedir, ¿no? Yo en diciembre ya estoy muy ocupado. Bueno, pues yo lo pido para mí, para ti y lo soy yo. Lo soy yo, dice. Lo he pedido. ¡Qué morro! Un pase. Pues nada, he encontrado la funda, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Por qué camino? Hay un camino para allá, camino para atrás. Vamos para allá y luego ya subiremos para acá. Vale, pues nos vamos para allá y luego para acá. Ahí va. ¿Qué va? ¿Aquí no hay renacuajos? No, no va a haber renacuajos en todo el sitio. Ay, bueno, yo ya miro. Pero esta fuente está genial. Hay un caracol, fíjate, mira. Hay un caracol, venga. Mira cómo se mueve. Ay, un caracol. Espera, que no, de aquí no lo se ve bien, creo. No. Ay. Es esa cosa... Sí, sí, si se pieza se mueve, está moviendo de centenitas. Bueno, que sea de centenitas. Bueno, no sé si la cámara capta la centenita. Está comiendo. Bueno, este... Uy, me caigo. Este parquecito está lleno de fuentes. Y lo que me encanta de esta fuente es esto. Que no sé cómo... Ingenierías... Sí, claro. No nacentistas. O sea, ingeniería de estos futuristas de... No nacentistas. Si no habéis nacido ahí, no lo vais a ver con esta tecnología. Luego el agua pasa por aquí y es toda la barandilla. O sea... Parece que nos hemos escapado del siglo XVII. Estamos aquí flipando. Pero me mola porque son minis taloncitos. Claro. Ay, tú déjame que yo me fascino con lo que me fascino. Sí, sí, sí. Que no me deja, ¿eh? No me deja ser feliz. Es la que corteaba sinónima, todos sin palos. Ajá. ¡Palo! Oye, toda la gente ahí deseando encontrar los tres palos. Yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Y qué da base de trenes por los tres palos? Cien mil vallas. Claro, no me extrañas, claro. Baja por aquí, baja por aquí y ahí desaparece. Y aquí tenemos una mini fuente. Y esto está bajando escaleras, ¿eh? Y por aquí sigue. Y así sucesivamente. Sí, es lo que tiene la gravedad, ¿eh? Hasta allá. Es lo que tiene la gravedad. Es lo que tiene la gravedad. ¿Qué pasa con ti? Mira lo guapo que soy. Sí. Bueno, espera. Estoy despidinado. A ver, vamos a bajar al parque de allá abajo. Y ahora sigo. ¿Qué calabaza? Curioso que nunca habíamos visto esto, de verdad. No, no, y no está muy lejos de nuestra casa. Llevamos un montón de años viviendo aquí y nunca lo hemos visto. O sea, ahora estamos en especie de jardín. Sí, después de bajar las escaleras con la zona de pasamanos de agua, hemos llegado a una zona que se llama Jardines del Teatro Griego, que son estos jardincitos así bajitos. Ah, por cierto, mañana vamos a ir a ver una exposición, bueno, desprecio, que dura 35 minutos, de Extrañar Cine. A ver si nos dejan grabarla. A ver si nos dejan grabar, al menos algo. Si nos dejan grabarla y... Pero bueno, pero lo gracioso es que efectivamente hay un teatro griego. Sí, es cierto. Estamos llegando a él, ¿eh? Cámate, lorito. ¡Oila! Toma ya. Supuestamente esto tiene buena... Acústica. Una acústica. O sea, si bajas ahí... Y gritas, se escucha la lucha. Pero como hay mucha gente, mejor no hacerlo. Hay unas cuantas gente. Pues sí, hay gente, sí. ¿Sí? Y me ha picado algo. ¿Cómo nosotros que hemos descubierto esto? Mira qué es ese tío. Pues increíble, pero lo cierto... Sí, de verdad que no conocíamos nada. No, 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 no. Y no sé si se ve... Ahí abajo hay tres cabecitas de leones en la zona de la orquesta con las escaleritas, la platea y las gradas. Sí, sí. Me diría que no conocíamos nada de esto. No. La cuestión es que... Supongo que será el nuevo, ¿no? Será el antiguo. Ah, hombre... Pues... Nuevo, nuevo no creo. Al igual del... del 900. Sí, 100 años sí. Pero creo que el griego, el griego no será. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O griego reforma. Si quieres ver ruinas así, tipo romanas griegas, mejor ir a Tarragona. Bueno, si en Tarragona sí que hay uno... O Empurias Bravas. Ahí iremos también. Pero allí tenemos mosaicos y restos arqueológicos. Y en Tarragona no hay restos arqueológicos, ¿no? Sí, pero que en Tarragona hay edificios, me refiero. En Tarragona lo que hay son palomas cagonas. También. La última vez que fui, me cagaron tres palomas. A mí solo. Y a cada cual peor, ¿eh? O sea, a mí solo. La última con diarra y ya. Íbamos seis personas y me cagaban solamente a mí. De las seis a mí. Yo ya solamente les decía que repartieran un poco. Que no me importaran que cagaran, que es natural que caguen, pero que repartan, jolín. O que apunten a otro lado. Y luego, pues nada, aquí un... Un... De esto. Así. Con mono. Muy Animal Crossing. Ahora, con las nuevas ampliaciones. ¿Dónde se va él? ¿Dónde vas, Edu? Hay más cosas aquí. ¿Hay más cosas ahí? Sí. Hay un guau guau. Vamos, para acá. Cállate tú, que hay otra cosa aquí a escondida. O sea... Ah, la salida. Ah, la salida. La salida está escondida. Mira, ¿está qué? Mira, nos ha dado la familia, que estamos en plena Barcelona. Ah, sí. Vale, no sé si se verá. No veo si se ve o no se ve, porque me deslumbra el sol. No, no sé. Está ahí, está muy... Tendrías que acertar la vuelta y hacer zoom, pero... Eso de ahí, el fondo ahí, que se levanta entre las casas, es la Sagrada Familia. Ahora, ¿qué tapo? Se ve pequeñita porque está muy lejos, pero que estamos en plena Barcelona. Sí, sí. O sea, no creas tú que estamos ahí afuera. Eso más adelante. De cara a otoño, iremos a visitar. Ahí, hemos tardado. Y mañana a ver si nos dejan grabar algo de este año, el cine. Y aquí, en la cascada de la Font Balgat, nos despedimos. Claro, aquí. Y cascadita, y caiguita. Hay otro trozo ahí por ahí abajo, pero... Bueno, vamos a ver, chicos. Que nos queda medio parque todavía, porque no hemos visto la otra mitad del parque. Pero que, bueno, para enseñaros un poquito este rinconcito aquí de Barcelona. ¿Dónde está esto? Pues esto está en Montjuic. Pero en vez de subir para donde sube toda la gente, vas hacia un lateral, ¿vale? Hacia la... según me miras de Montjuic, o sea, el museo, hacia la izquierda. Y te metes por ahí por unos caminitos muy raros hasta que llegas aquí, al parquecito este. Ves una carretera y llegas aquí y... Y si no, vas a Google Maps, pones Font Balgat y ya está. Y ya llegáis. Y la verdad que es muy bonito. O sea, parece que hay una intensidad, ¿no? Es lo que nada me quiere decir. Muy bonito. Y nos sorprende por eso que llevamos aquí tanto tiempo y sin verlo. Y sin verlo hasta ahora. A ver si mañana nos dejan ver lo de esta ñecín. Vamos a ir a... o sea, a ver, verlo sí. Porque... Sí, grabarlo. Grabarlo. No creo que dejen grabarlo, pero bueno. A ver si nos dejan. Si nos dejan, genial. Y os lo enseñamos. O un tostito, al menos. Sí, y os lo enseñamos, por supuesto. Un besete, un abrazo. Chao. Y nos vemos. Adiós. He visto a Renacuajo. Chiqui.